Durante una jornada que inició el 10 de febrero, se ha enaltecido la noble labor que desempeñan los instructores de arte. Como colofón a las celebraciones, se otorgó el premio provincial Olga Alonso, que es el más alto galardón que entrega el Centro Provincial de Casa de Cultura de las Tunas. Seguir manifestando y transmitiendo todo lo que sea a través de las artes plásticas y de otras esferas del arte también en nuestra provincia. Y entonces pues seguir inculcando este amor a las artes plásticas, al teatro, a la danza, porque aunque soy de artes plásticas también uno crea estos talentos en la base para que crean, para que sigan creciendo. Y entonces de ahí la formación de la cantera de instructores de arte. Resultaron nominados al aureo destacados profesionales de la provincia, que han mantenido una intachable labor y han realizado aportes al trabajo sociocultural en las comunidades. Ser un instructor de arte nos identifica como cubanos. Son ellos los que desde allí, desde cada uno de los espacios, desde las escuelas, desde nuestras casas de cultura, desde las comunidades, colaborando con los promotores culturales, defienden a este país como un proyecto social único. Es allí donde se defienden valores. Creo que nuestros instructores lo hacen bien. Se insertan en todos los proyectos que participan en los territorios, en los proyectos socioculturales, los de animación, en las actividades, en los actos. Participan en encuentros, en eventos. Y eso de estar involucrados en proyectos y en los diferentes procesos que se realizan en las comunidades, los hace superiores. Los hace estar más cerca de las raíces y defender este gran proyecto de país. Los instructores de arte, desde su función social, contribuyen al fortalecimiento, desarrollo y preservación de la identidad local y nacional. Gianni López Brito, Ilianis Vega Domínguez, LTV Noticias.